Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Sin me preguntar Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto porque yo he contido Ay, ya no quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Tan imposible Ya no te amas Y me amas Y me amas Más tan yo Oh, ya no Oh, ya no Ya no sé días de mi enamorada Y luego te fuiste Y luego te fuiste Y que regresabas Lo me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya me solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Yo me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero A ti te olvidar Pero si tú quieres Pero si tú quieres Seremos amigos No te a perdonar Y me hagas más de Dios 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 Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y me hagas más de Dios Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Por mi soledad Y mi corazón gritando Y como dice el pibón Que no quiero estar así Quiero poder verte bien Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte bien Y volver a ser feliz Todo el mundo bailando, bailando vivo Todo está dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y si, y solo me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No, 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 no Que me está matando Y como dice, quiero escuchar bien fuerte Quiero, 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 quiero poder verte bien Pero quiero estar así Quiero, quiero poder verte bien Quiero, quiero poder verte bien Y volver a ser feliz ¡Feliz! 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 Y volver a ser feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Fuerte el aplauso, Lucas, Jolamus y trompeta ¡Fuerte el aplauso! Salme, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Salme, que quiero poder verte Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Salme, que quiero poder verte Tan solo poder verte, que quiero poder verte Y volver a ser feliz Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión 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 Te veras también Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión ¡Gracias! 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 Y mi corazón no para de la ti El efecto de tus ojos dorados Bien fuerte Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Martín Dorivio en el saxo fuerte ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video